La Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador realizó la clausura de los talleres de ballet en el que participan cerca de 200 estudiantes de diferentes edades que se han especializado en este tipo de danza clásica. Desde los 5 años estudiantes hasta los 30, 35, desde el infantil, el infanto juvenil y los universitarios. Tenemos bailarines profesionales también que están en otras áreas y que han comenzado su proceso de formación aquí en la universidad. Tenemos la posibilidad de mostrar, tenemos un escenario, tenemos telones, entonces realmente es muy completo. Los estudiantes vienen aquí a la universidad al ballet infantil y pueden poner en práctica lo que se les enseña con las mejores condiciones que tenemos para tener un espectáculo. El ballet clásico requiere de mucha disciplina y compromiso por parte de cada uno de los niños y jóvenes, lo cual queda en evidencia en todas las presentaciones que realizaron en el Cine Teatro de la UES. Es poner en práctica lo que se ha venido cultivando, se ha venido desarrollando a través de los talleres. Algo que les va a servir no solamente para el ballet clásico, sino que también para la vida. Son herramientas, porque te da destrezas, te da enfrentarte al público, la parte física también. Los padres de familia que asistieron a la clausura de los talleres de ballet dicen estar orgullosos que sus hijos puedan tener este tipo de aprendizaje, ya que consideran que es importante que puedan participar en actividades artísticas y culturales. Sí, es parte del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Y considero yo que este tipo de actividades les ayudan a ellos a desarrollar habilidades, a poner en práctica todo lo que saben y a fortalecerlo cada día. Que a los niños, pues, bueno, en principio a ellos les gusta bastante la participación del ballet y pues es parte de una formación, de la formación inicial que ellos tienen. En lo personal, mi hija tiene siete, nueve años y pues a ella le gusta bastante participar en este tipo de actividades. Durante más de diez años, la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador ha formado grandes artistas que destacan a nivel nacional y esperan que más niños y jóvenes se sumen a estos talleres de ballet. Con imágenes de Rommel Hernández, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.